El Cantando 2024, que convoca a diversas figuras del ambiente del espectáculo, y talentos que ayuden a profesionalizar el concurso de canto. Es pensado por Marcelo Tineggi y tendrá la conducción de Florencia Peña, exitosa y reconocida actriz y presentadora de la televisión argentina. Como en cada edición de la competición de canto El Bailando, habrá una apertura que genera mucha expectativa, y ya se conoce quién será el encargado de llevarla adelante. Tras haber debutado durante el año 2023 con El Bailando en la pantalla de América Televisión, Marcelo Tineggi redóblala, apuesta y nuevamente apuesta por esta señal que lo tuvo como uno de los ganadores del Martín Fierro 2024 de Televisión de Mejor Jurado por las performance de Pampita, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Kazan. Es por eso que el canal anuncia con bombos y platillos el estreno del Cantando 2024 que contará con una gran show en su comienzo y en su jurado con las presencias de Flavio Mendoza, Milet Figueroa, Nacha Guevara y Marcelo Polino. Cachete Sierra, quien supo ser parte de este concurso años atrás, es el designado para comandar la apertura de este proyectado encabezado por Marcelo Tineggi, que puso su confianza y le dio la conducción a Florencia Peña. Según lo informado en Intrusos, el carismático actor y el campeón de la última edición de este reality estará abriendo lo que promete ser la compañía de noche de los televidentes durante los próximos meses. Hoy Cachete Sierra abre la pista del Cantando 2024, comentó el periodista del programa de espectáculos conducidos por Florencia de la V. Luego, profundizó y mencionó, siguen Cachete y Romero, Alfa y Josefina Pouso. En Intrusos no solamente revelaron que Cachete Sierra estará en la apertura del Cantando 2024, sino que el reportero también contó más detalles. Habrá una apertura con todos los partners, dirigida por Eugenia Gil Rodríguez, jefa coach. Habrá un gran show previo a la entrada de Florencia Peña. La conductora preguntó sobre qué música habrá en la apertura y el periodista contestó, no creo que hagan musicales porque a Marcelo Tinell le gustan las canciones que todos conocemos. Seguramente arrancará con temas populares. Por último, en cuanto al Bar del Cantando 2024 el panelista de Intrusos de América Televisión manifestó, el Bar no estará no arranca en esta ronda, sino que en la próxima estaría Aniliana Calabro, Aníbal Pachano y están definiendo a la tercera persona que, según me dijeron, podría ser Maric Zavalli. Este sería el Bar, pero están viendo porque quieren que sea rotativo. BL